de la Fuerza de Investigación Anticriminal y de alias Mongolo, cabecillas de esta peligrosa organización criminal. En la provincia de Guayas, los agentes de la FIAC allanaron una casa situada en una urbanización privada cerca de la zona de Puerto Hondo, en la vía a la costa. Cuando llegaron los agentes, los delincuentes que estaban en el interior de este domicilio accionaron sus armas de fuego, por lo que hubo un cruce de disparos. Los sospechosos huyeron del lugar, pero luego de una intensa persecución, fueron capturados seis sujetos, dos de los cuales ya registraban antecedentes penales. Muy agradecido con la Policía Nacional porque capturó a todos estos delincuentes. Los delincuentes capturados serían responsables de una serie de delitos como secuestros, extorsiones, sicariatos, narcotráfico a gran escala, ataques terroristas, robos, atracos en carreteras, entre otros hechos criminales por los cuales deberán responder ante la justicia. Durante la operación cruzada por la seguridad, los agentes de la FIAC decomisaron al menos cinco armas de fuego, más de 100 cartuchos de diverso calibre, cinco carros, cuatro motocicletas, alimentadoras, chalecos antibalas, computadoras, entre otras evidencias. Leonardo Flores, TC Televisión.